En el programa escuchábamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, diciendo que ya llegaron a 180 nuevos edificios educativos en la provincia de Buenos Aires. Y de este tema y de muchos más podemos hablar con Alberto Sileone, el es director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que ya está conectado y lo podés saludar, Leo. Y siempre es un gusto hablar con Alberto Sileone. Alberto, ¿qué tal, Leo? Que os preste salud aquí en Radio Rebelde. Buen día. ¿Qué tal, Leo? Buen día. ¿Cómo les va a todos, a toda la mesa? Un saludo grande. Aquí estamos con Elisa Machado y Francisco Arguello, en la mesa de 7.0. Bueno, Alberto, se han conocido medidas que tienen que ver con la educación, que ensanchan un poco la idea de que uno tiene educación y que espera que el Estado esté siempre detrás de cada una de estas medidas para justamente hacer que más y más argentinos entren en este terreno de la educación. Sí, sí, sí. Como decía Elizabeth, creo, 180, que fueron 181, porque ayer en Los Toldos, partido de General Viamonte, cuna de Evita, hemos inaugurado un jardín maternal, así que son 181 escuelas ya. Bueno, lo que dice nuestro gobernador, ¿no? La puerta abierta a más derechos, esa es una discusión que ustedes conocen bien, se está dando hoy en la sociedad argentina y en el marco de esta disputa electoral, ¿no? Bueno, nosotros decimos derecha o derechos, la posibilidad de que los niños tengan una escuela digna y hay que trabajar mucho porque todavía tenemos muchas deudas, la posibilidad de que tengan tecnología, libros. Hoy lanzamos una colección que denominamos Identidades Bonaerenses, que son una muy importante cantidad de libros para todas nuestras escuelas secundarias y eso también nos parece realmente muy importante, la posibilidad de que en las escuelas haya libros. Para todas, 2.300 escuelas secundarias lanzamos una biblioteca de miles de libros, así que, bueno, pensamos que es por ahí, es con más inversiones, con más Estado. Alberto, ¿qué títulos fueron republicados, si te acordás algunos? ¿Cómo? ¿Qué títulos fueron publicados, si te recordás? Mirá, es una biblioteca temática que justamente se refiere a aquellos que han escrito sobre la provincia de Buenos Aires o aquellos autores que son bonaerenses. Hay diversos temas como ciudades bonaerenses, conurbano, costa atlántica, el delta, el espacio rural, pensar la provincia. Hay libros de memoria, verdad y justicia, y ahí tenemos libros que recuerdan el 16 de septiembre, la noche de los lápices, está la traición de Rita Skewigur, de Manuel Pulque, que es alguien bien bonaerense, está Flores robadas en los jardines de Quilme, digo, está César Aireas, César Aira, que es de Pringles, ¿no?, con pinceladas musicales, bueno, no, es una colección de ciento y pico de libros para las escuelas, Sergio Vicio con tres marcianos, está, este, bueno, bueno, no quiero ser injusto con una gran cantidad de autores y autoras... Me imagino la tradición literaria, Alberto, que viene desde el Martín Fierro para acá, de Juan Moré y las tantas cosas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, y también más allá, pero de origen Buenos Aires, incluso sé que se ha reeditado el Martín Fierro en una especie de slang o de argot bonaerense, ¿no?, cosas interesantes que hace, también me enteré hace poco, no sé si tiene que ver con el gobierno, que hay una filmoteca de Buenos Aires también, de la provincia. Sí, 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 eso no es nuestro, puede ser que sea de... Es muy interesante también. ...de cultura, claro, sí, 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 por supuesto. Bueno, pero hay, quiero decir, hay, desde Pedro Saborío y una historia del conurbano hasta Roberto Ar, quiero decir que es una amplia gama de autores bonaerenses o que hablan de la provincia de Buenos Aires. Porque también creemos que hay... Pues eso tiene una preocupación de larga data tuya de que los libros físicos lleguen a las personas. Me acuerdo cuando se repartían libros en las canchas y vos reeditaste muchos títulos también cuando fuiste ministro de Nación. Sí, 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 te agradezco mucho, Leo. El recuerdo, pues distribuimos 92 millones de libros en todas las escuelas. Sí, bueno, que no se pierda eso. Sí, sí, fundamental. Y que la provincia también pueda... Nosotros decimos que hay también un derecho a la belleza, ¿no? Que a veces la provincia está fotografiada en un lugar de la carencia y por supuesto que hay carencias y hay que seguir peleando contra eso, pero también en las escuelas y en la sociedad ocurren cosas maravillosas todos los días, ¿no? Alberto, ¿y qué importante es esto cuando vemos que hay propuestas electorales hoy en día que propenden hacia el negacionismo y parece que son de una memoria corta? Yo creo que ahí, vos me lo confirmarás o no, hubo una especie de hiato durante el gobierno de María Eugenia Vidal, donde muchos programas que tenían que ver con la memoria se suspendieron, se dejaron de dar clases, muchos docentes bajo el miedo de que los amonesten con el título de que están adoctrinando a los alumnos. Así es, María Eugenia Vidal en la provincia, Mauricio Macri en la Nación, un concepto punitivista de la gestión en la provincia, había más de 1.400 sumarios a docentes, por cualquiera de las razones menores que vos puedas imaginar, algunas las que vos decís también, cualquier opinión es tachada de adoctrinamiento, cuando el adoctrinamiento es otra cosa, que exige otros elementos, sistematicidad, sanción, persecución, que alguien diga una opinión en el aula no es adoctrinamiento, ¿no? Y justamente en países como Alemania, Alberto, donde la educación fue tan importante después del nazismo, para que no se volviera a repetir aquello nefasto. Por supuesto, y aún así en Alemania todavía hay problemas respecto de la memoria de aquellos años. O sea que está bien la idea que vos querés transmitir, y que yo coincido, que esto es para siempre, esto será una lucha que tendrán que sostener los nietos de nuestros nietos, y es para siempre, y cuando se distrae una generación, como vos decís, las cosas retroceden porque volvemos para atrás, y hay espacios para el negacionismo, no solo el negacionismo, sino la apología del delito, la alabanza de la dictadura, que es un punto aún más profundo, ¿no? Pero bueno, eso también es lo que hay que hacer desde el punto de vista educativo. Alberto, soy Francisco, te habla. Te quería hacer dos preguntas. El tema, bueno, de no perder el tema de los libros, ¿cómo viene avanzando el tema de la conectividad para las escuelas, para que pueda aplicarse de manera correcta las computadoras que se entregan con el conectar igualdad? Bueno, dos aspectos. Ayer también en Los Tordos distribuimos netbooks, vamos más o menos 120, 130 mil sobre 168 que vamos a distribuir este año a los últimos, a los chicos que están en el último año de la secundaria. Algunos nos dicen, ¿para qué le vas a dar netbooks a los chicos que ya se van de la secundaria? Y nosotros creemos que es un reconocimiento del Estado al esfuerzo que han hecho ellos, sus familias, y aparte una deuda que paga el Estado porque esa netbook la debieron haber recibido en 2018 cuando ingresaron a la escuela y el programa estaba roto, estaba suspendido. Entonces ahí estamos y cuando entregamos con el gobernador las netbooks le preguntamos a los chicos si tienen, les puedo asegurar que 8, 9 de 10 dicen que no tienen netbooks. Entonces ahí hay un derecho también. Y estamos avanzando mucho en la conectividad, ¿no? Nos faltarían algo así como mil y pico de escuelas nomás de las 16 mil que tenemos en la provincia en el ámbito de la educación pública, ¿no? Así que yo creo que a fin de este año, a principios del año que viene, llegamos con conectividad todas. hemos llegado con la conectividad al ámbito rural y hay historias muy, muy lindas que el paraje, el pequeño pueblo se acerca a la escuela que es el único sitio donde tiene conectividad para conectarse y eso también es parte de la función social que tiene que tener una escuela. Y acá se pueden unir algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la importancia de programas como los que tienen que ver con el CONICET y la investigación, poner satélites en marcha, el ARSAT que le da conectividad justo a las escuelas. Pero ahora que vos tocaste el tema de escuelas rurales, siempre con Julia Resnick, a quien vos conoces, desde volver a las 17 te molestamos por el tema de escuelas rurales, y se nos ocurrió a nosotros contraponer la idea de escuelas rurales con la de la privatización de la educación que propone Millet y los vouchers. Algo que se da de bruces con esa idea. Sí, es muy interesante la relación que hacen. Es una relación que yo también hago, ¿no? Porque los vouchers, que es algo absolutamente viejo, que ya fracasó en varios lugares del mundo, tienen el propósito de construir un mercado. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos más de 3.000 escuelas rurales. Muchas de ellas están en parajes. Nosotros hemos reinaugurado todas las escuelas que cerró Vidal, y muchas son escuelas donde vamos con el gobernador, y yo destaco esas sensibilidades de Axel, ¿no? Estamos inaugurando o reinaugurando escuelas en donde empiezan dos o tres chicos. Escuelas primarias para dos o tres chicos, escuelas jardines para dos o tres. Ahora vos volvés ocho o nueve meses después y en vez de dos o tres hay ocho o nueve, porque las familias se enteran de la existencia de la escuela, los puesteros, los trabajadores del campo, y llevan a sus hijos ahí. Entonces, después queremos que haya arraigo, ¿no? Que se queden en el campo, que no vengan a poblar las ciudades. Bueno, si querés que haya arraigo en el campo, que todos queremos eso, hay que dar condiciones, posibilidades. Y eso es parte de lo que vos decís también. Fue muy doloroso ver en el periodo de María Eugenia Vidal cómo se cerraron escuelas rurales. A mí me lo contaba bien Julia, siempre porque ellas en Carué tenían, por ejemplo, un ejemplo vívido que se cerraron escuelas que le había costado mucho ponerlas en funcionamiento. Después de tantos años vino la gestión de María Eugenia Vidal. Todos recordamos lo que pasó en las Islas del Tigre. Y a mí también me gusta decir que un ejemplo de cómo funcionan las escuelas en los parajes más insólitos de la Argentina es cuando hay elecciones, que en cada lugar hay una escuelita en donde se puede ir a votar. Sí, 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 es así. Leo, el ejemplo del Tigre es un ejemplo de resistencia, porque justamente las escuelas allí del Tigre no pudieron cerrarse por la resistencia de los isleños. Pero sí han posibilitado que se cierren algo así como 37 pequeños jardines en toda la provincia, haciendo una cuenta berreta desde un Excel diciendo, bueno, si hay dos o tres chicos que viajen, y por ahí ese viaje es una hora y media de ida y una hora y media de vuelta y es un problemazo para las familias. Entonces, lo mejor es que ahí tengan una maestra. Hemos incorporado en los jardines, en todos los jardines rurales también, para que no haya diferencia con los urbanos, la maestra o el maestro de arte, el maestro de educación física, o sea que estamos ahí trabajando para la igualdad como debe ser. Alberto, hablando, bueno, si el tema, digo, otra cosa que se recortó fue las escuelas nocturnas, yo soy egresado de una escuela nocturna, ¿cómo está esa situación hoy en día? Porque se recortó durante el gobierno de Vidal y yo me egresé en ese momento, cerca del final del gobierno de María Eugenio Vidal. No, cada vez hay más escuelas de adultos, el otro día tuvimos una actividad con ellos de parlamento de adultos, hay mucha actividad de centros de educación primaria, centros de educación secundaria, del plan FINES. No, no, eso en la provincia de Buenos Aires, lejos de cerrarse, están creciendo, están cada vez con más posibilidades y bueno, también hemos mejorado los diseños curriculares de la educación de adultos, pues tenían algunos atrasos, o sea que también hay que trabajar para mejorar lo que hay hoy, ¿no? Que muchas de las cuestiones en materia de contenidos y de diseños exigen su mejoramiento también, ¿no? Alberto, y estas medidas que anunciaron ayer con Maza el ministro de la Nación de Educación y que implican un incremento en todas las políticas educativas, concretamente en qué nos puedes orientar que van a servir y van a redundar en la materia educativa. Bueno, seis puntos y medio para la educación básica y obligatoria y hay una mirada que está muy bien desde los 45 días a los 3 años, que no es obligatoria pero es muy importante y después hay un punto y medio del PBI dedicado a la universidad. Todo esto desde el 2024 al 2033, 10 años, ¿no? Nos parece una muy buena iniciativa y es también una iniciativa en donde el Estado vuelve a estar en el centro, ¿no? El proyecto de ley dice que la educación es un bien personal y social garantizado por el Estado. En este momento donde se discute, ¿no? Increíblemente nos invitan a discutir cosas que nosotros creíamos que ya estaban cerradas en la discusión argentina, ¿no? Te invitan a discutir la educación pública cuando eso ya se suponía que ya estaba totalmente saldado. Bueno, pero nos parece que es una ley interesante que trae justicia y aparte está atada a resultados, ¿no? A mejoramiento, a una segunda lengua, a mejorar la educación técnica, a mejorar el presentismo también de las escuelas. Tiene que haber más clases en las escuelas. Nos faltan, a veces hay ausentismo docente, tenemos que trabajar mucho con ese concepto también. Sí, es algo que viene planteando Luis en ese sentido, que es el presentismo docente y también hay muchos chicos que no van y el tema pandemia, o sea, grabó eso. Sí, eso lo pudimos mejorar, pero todavía ahí tenemos problemas evidentes y tenemos que seguir trabajando para que todos los chicos vayan a la escuela, para que no se interrumpa el día de clase. El día de clase tiene que volver a ser sagrado y no interrumpido por nada, ¿no? Por supuesto. Alberto, muy interesante también tu mirada con respecto a las evaluaciones educativas, que generalmente vienen de afuera y poco tienen que ver con nuestra realidad autóctona, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, eso siempre lo decimos, pero hay ya pruebas nacionales que se están tomando con frecuencia y con asiduidad. Algunas nos marcan que tenemos problemas y tenemos que mejorar y nos parece que es una obligación ética y política escuchar, ¿no? Es el reclamo también de la sociedad que quiere que sus hijos aprendan más y eso también estamos trabajando mucho en eso. Seguro. Bueno, Alberto, te agradecemos como siempre la experiencia por atenderlos. Te escuchamos en otros medios defendiendo estas ideas y mejor que prometer es hacer y es lo que ustedes vienen haciendo en la provincia de Buenos Aires. Es lo que hace el gobernador y por eso creo que sin duda la sociedad bonaerense le va a dar la posibilidad de que pueda hacer esto en un nuevo periodo de gobierno. Yo les agradezco a ustedes la comunicación y siempre a disposición. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias. Muy bien, hablábamos Gracias. 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 Gracias.